La Guardia Civil ha desarticulado una red de falsas empresas que estafaban botellas de vino a través del timo del Nazareno. La operación Dolio se ha saldado con nueve detenidos y dos investigados de entre 34 y 81 años de edad como autores de los delitos de blanqueo, estafa, falsedad documental contra la propiedad industrial, receptación y pertenencia a organización criminal. Gracias por ver el video.